Hola, ¿qué tal fanáticos? Les dejamos un breve video de lo que se vivió en el evento de la revelación de las palomeras de Warner Bros. por su 100 aniversario de Pink Solution y Cinepolis, y claro, al que fuimos invitados. Celebrando de esta manera el gran universario de los 100 aniversarios de Warner Bros. y con grandes sorpresas, sin Cinepolis y Warner, tenemos para tus besos. Entonces, sin más por el momento, podemos empezar. Yo sé que ya ahorita ya estuvieron tomando fotos con la palomera de Bob Foley, ya la van a encontrar en muchos de los sitios de Cinepolis que ya había una lista de la seguida. Se publicó esa lista de los grandes ciencias donde la van a encontrar. ¿Les gustó? ¿Les gustó? Entonces, quiero empezar primero a hablarles de esta palomera, ¿sí? Pero, yo les agradezco por poner el video rápidamente para que vean más a detalle esta gran palomera. Quiero explicarles un poco de cómo está esta dinámica de lo que hemos creado para realmente congelar esos grandes momentos de estas grandes historias que van a poder nos ha caído a lo largo de los años. Con Bob Foley, lo que tratamos de hacer fue realmente congelar este momento de la icónica imagen de lo de Bob Foley sale de su guarida, transformando la experiencia de jugar palomitas de una realidad lista, ¿no? Conmemorando los cien años de una realidad única, ¿sí? Con el acabado del metal, borrado, con el alto reino de los cien años de una realidad única. Y yo sé que esto ya lo han visto, yo sé que esta palomera de Bob Foley ya la vieron también en redes sociales, también vieron por más cosas, ¿sí? Y, pues, fanáticos, lamentablemente no les podemos mostrar las imágenes de estas nuevas palomeras de Batman y Superman. Pues, para que este tipo de eventos continúen, nos pidieron no mostrar nada hasta después del 15 de octubre. Tengan paciencia, ya falta menos de un mes, pero una cosa sí les podemos decir, estas palomeras están de lujo y claro que serán lo mejor del año. La de Batman es la que los va a dejar con la boca abierta. Aunque los que nos mostraron no son originales, solamente son prototipo, están ya muy cerca del producto final. Tengan paciencia que pronto se darán a conocer y, pues, vale mucho la pena ir haciendo el marranito. ¡Gracias!